Ví, cuesta mi randa y esta vía amándome Vuestra mi camino que hoy Tú, tú la misilame y no soy ella en mi edad Solo si te roto me sueno... ¡Pfff! ¡Apuy ni! ¡Ya para tanto gusto! ¡Eh! Este es el chico pero la... ¡oh! ¡Uy! ¡Me ay pecen! ¡Quado de! ¡Espacito! ¡Lito! 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 ¡Espacito! ¡Lito! Ahí está! Fet me Taylor, me love how you put on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!